En España, la Policía Nacional ha detenido a un empresario por su supuesta implicación en el robo de cerca de 2 millones de mascarillas y otro material sanitario, informa la prensa local. El valor del material sustraído se calcula en unos 5 millones de euros, casi 5.4 millones de dólares, y se encontraba en la bodega de una empresa en el polígono industrial de la ciudad de Santiago de Compostela, Comunidad Autónoma de Galicia. Dicha compañía se dedica a la venta de material sanitario y actualmente está en situación concursal. La investigación comenzó cuando la policía recibió un aviso de que en esa bodega podría haber una gran cantidad de mascarillas del modelo FFP2, guantes quirúrgicos, pantalones, uniformes sanitarios, botiquines y alcohol. Informo para Abacom, Javier Lili. Gracias. 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 Gracias.